Bien Todos echamos mentiras, tú me gustas y yo te gusto Dejemos la hipocresía, si ya eres mía y yo soy tuyo Y si quieres lo hacemos escondido, pa' que sigas siendo emocionante Y te juro el resto de la vida, yo por lo seguir siendo automata Si quieres lo hacemos escondido Ay, porque este es un amor prohibido, porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos escondido, yo te hago lo que no hace el otro Si me hace brosa que él, lo dices a cada rato Si no lo vayas a querer, mejor dejarse un muchacho Menos tristeza con él, con él Lo estoy pasando, deja que... Ay, porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos escondido Ay, 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 ay ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Dedíquenle! ¡Ese pase al rendén! Pero quiero ver a todos con los manos arriba, los pañuelos, la silla, los sombreros ¡Dos! 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 ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah, man, eh! ¡Ah, man, eh! ¡Ah! 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 Viva la simergüenzura! ¡Ah! ¡Ah! Ay, ay, ay